Bienvenidos a este canal, en esta oportunidad un video abriendo los cofres que nos acaba de dar Valve Son tres cofres a los que tenemos compendio Y son cofres con muchos sets que hay Pero también hay ítems muy caros como pueden ser arcanas Están las arcanas de todas las que han salido hasta ahora Y también hay ítems que son caros Como por ejemplo estos de acá del principio Esta pipa Si hay buenos premios pero también hay muchos ítems comunes Yo acabo de abrir uno y me dieron esta Que es la de Leon, un raro Pero ahora vamos a estar abriendo los demás cofres a ver que sale A ver si tenemos la suerte que nos salió otra vez una arcana Y como pueden ver No es muy fácil que nos toque algo bueno Me tocaron solo dos o tres sets muy básicos Estos no pasan ni de dos soles creo Y bueno gente ya se viene el sorteo de este mes Voy a sortear algunos inmortales de aquí De este compendio Que se me han repetido Algunos ya los pasé a mi Dota Bestiolo para apostarlos Pero Los voy a sacar para poder Sortearlos por ustedes Y también más sets de Crisol todavía que tengo Tendré unos 30 sets más De ahí de Crisol Y los que acabo de ganar ahorita ¿No? Porque no No están muy chidos que digamos Bueno al menos yo no juego con estos héroes Así que no No los voy a usar Así que gente si les gustó el video O les sirvió me ponen a dar como me gusta O suscríbanse a este canal Y nos vemos en un próximo video